Muy buenas amigos culés, bienvenidos a mi canal. Pese a las nuevas incorporaciones de jugadores top al FC Barcelona como Artur, Malcom y por último el rey Arturo Vidal, todo indica que el FC Barcelona como mínimo va a hacer otra incorporación de otro crack, a petición de Ernesto Barberde, que según medios nacionales como Sport y Mundo Deportivo, el elegido es nada más y nada menos que el crack francés del Manchester United, Paul L'Aville Pogba. El club blagurana y su representante Rayola ya están trabajando para ficharle este mismo mes. Según fuentes inglesas, Paul L'Aville Pogba puede ser en breve nuevo jugador del FC Barcelona por tres razones. La primera y la principal, su mala relación con su actual entrenador, José Maurinho, no se soportan, es que no se quieren ver, y José Maurinho lo quiere fuera del Manchester ya. Segunda razón, su admiración y su sueño de jugar con su ídolo Leo Messi, como dijo en varias entrevistas, Pogba, y por último ser elegido como la pieza del puzzle que falta para que el FC Barcelona vuelve a ganarlo todo esta temporada, y cuando digo todo, me refiero a OSEXTETE. Según se cuenta, la operación se puede cerrar este mismo mes por unos 100 millones de euros más 40 invariables, y no se descarta aún poner en la operación al central colombiano Jerry Nina. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.